Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales Se comunica a la población que a partir de la fecha El país incluye trabajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas Firmado Yo, Teniente General Jorge Rafael Virela Comandante General del Ejército Argentino Comandante General Jorge Virela 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 Yo creo que en la Argentina estamos con un movimiento popular Comandante General Jorge Virela 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 Hasta mañana, mordí, sí. Vengo por pocos días porque me acecho volver. Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte por qué no te prefiero. Ni yo, ni este pueblo. Gracias por ver el video.